Felipe Ramírez, coordinador de la bancada PRI en el Congreso de Zacatecas, señaló que deberá de entrar en debate la reforma energética presentada por el Presidente de la República, y que seguramente será enriquecida con los planteamientos de otros partidos políticos. Yo creo que es una propuesta muy sensata, con altura de miras, maneja cinco puntos precisamente de mucha importancia, donde plantea que a través de esta reforma habrá generación de empleo muy importante, cambiará por completo la estructura y la organización de Pemex, y bueno, pues tendrá que entrar al debate, y estoy seguro que será fortalecida con las propuestas que otros partidos han hecho, pero es una propuesta que tiene sustentabilidad y que tiene viabilidad para poder transformar esta gran empresa de los mexicanos. Y bueno, al hacer un fundamento, basarse particularmente en lo que el Presidente Lázaro Cárdenas hiciera en 1938, pues tiene mucho que ver, porque precisamente acota con mucha puntualidad el que la empresa, la gran empresa de Pemex seguirá siendo los mexicanos, a retomar con exactitud las palabras de la participación que pueden tener empresas de carácter privado, que pueden participar en el mejoramiento y en el trabajo que la empresa desarrolla. El político indicó que la iniciativa no es obsoleta, es un primer acercamiento, por lo que no se puede considerar como definitiva. No, bueno, es un inicio al marcar la participación de las empresas, lo está acotando, pero finalmente, insisto, se podrá enriquecer y ampliar la participación para que la iniciativa sea de avanzada y esté con los tiempos que vivimos. Yo creo que es un primer acercamiento, incluso no es definitiva, entonces no es obsoleta, porque precisamente se tiene mucho pendiente que el artículo 27 y el 28 sean cambiados de manera exagerada y pueda esta empresa de los mexicanos pasar a manos de capital privado. Yo creo que es un inicio y podrá en lo sucesivo enriquecerse y finalmente tener una gran iniciativa que transforme de veras la empresa de los mexicanos que es Pemex. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.